Efectivamente, la fiscalía en este día está presentando requerimientos solicitando la instrucción del respectivo caso en contra del alcalde del municipio de Iropango. Hasta este momento se cuentan con elementos jurídicos y de hechos para poder sustentar la acusación en contra del alcalde y será el juez ya quien determine, ya conociendo todos los elementos, cuál va a ser el proceder en el presente caso. ¿Cuáles son los delitos que le atribuyen? El delito de especulado. El delito de especulado. ¿Y cómo es que se configura el delito de especulado? Fíjense que ya con esos elementos no podemos entrar a detalle por la misma naturaleza de la investigación, ¿verdad? Que es una investigación en desarrollo y por la misma índole y naturaleza de la calidad que ostenta la persona a la que se está imputando este delito, pues no podemos entrar a dar mayores detalles en ese sentido. ¿Cómo ocurren estos hechos? Los hechos sucedieron efectivamente cuando la policía recibió un aviso por parte de personas que no quisieron ser identificadas, en donde manifestaron que en una sede de arena se estaban trascegando productos alimenticios de los cuales entregaba el gobierno. Ante ese aviso, la policía procede a presentarse al lugar y solicita la respectiva orden de registro con prevención de allanamiento al juzgado de acá de Paz y Lopán para proceder a verificar la información que se había recibido. Ya con esa información, pues ya se comenzaron con las diligencias de investigación, que son las que procedieron a dar origen a la orden de detención administrativa en contra del alcalde.